en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos queridos hermanos a celebrar esta sagrada Eucaristía. Hoy vamos a pedirle al Señor que aumente en nosotros la virtud de la caridad, que nos enseñe a amar como Él ama, que nos enseña a cumplir el mandamiento del amor. Iniciamos preparando nuestro corazón con el rezo de laudes del día viernes, que están en la página 24. La noche, el caos, el terror. Cuanto a las sombras pertenece, siente que el alba de oro crece y anda ya próximo el Señor. El sol con lanza luminosa rompe la noche y abre el día. Bajo su alegre travesía, vuelve el color a cada cosa. El hombre estrena claridad de corazón cada mañana. Se hace la gracia más cercana y es más sencilla la verdad. Puro milagro de la aurora, tiempo de gozo y eficacia. Dios con el hombre, todo gracia, bajo la luz madrugadora. Oh, la conciencia sin malicia, la carne al fin gloriosa y fuerte. Cristo de pie sobre la muerte y el sol gritando la noticia. Guárdanos tú, Señor del alba, puros austeros entregados, hijos de luz resucitados en la palabra que nos salva. Nuestros sentidos, nuestra vida. Cuanto oscurece la conciencia, vuelva a ser pura transparencia, bajo la luz recién nacida. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, solo pequé, cometí la maldad y aborrecí. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusto un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el ovecipo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado, tu vista borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofrecieron holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar simularán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas. Día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo muertos a espada. Entro en la ciudad desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad. La culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre. No desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Que tu bondad me consuele según tu promesa. Tus manos me hicieron y me formaron. Instruyeme para que aprenda tus mandatos. Tus fieles verán con alegría que he esperado en tu palabra. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos. Que con razón me hiciste sufrir. Que tu bondad me consuele según la promesa hecha en tu siervo. Cuando me alcance tu compasión viviré y mis delicias serán tu voluntad. Que se avergüencen los insolentes del daño que me hacen. Yo meditaré tus decretos. Vuelvan a mí tus fieles que hacen caso de tus preceptos. Sea mi corazón perfecto en tus leyes. Así no quedaré avergonzado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu bondad me consuele según tu promesa. Oremos. Amén. Te rogamos, Señor, que inflames nuestros corazones con el espíritu de tu amor, para que pensemos y obremos según tu voluntad y podamos amarte en los hermanos con sinceridad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de Ruth En tiempo de los jueces, hubo hambre en el país de Judá. Y un hombre de Belén, llamado Elimelec, se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus dos hijos a la región de Moab. Murió Elimelec, y Noemí se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orpa y la otra Ruth. Vivieron ahí unos diez años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Quilión. Y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus dos mueras, porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron, pues, en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus dos nueras, vuélvanse cada una a casa de su madre. Que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Ellas rompieron a llorar, y Orpa besó a su suegra, Noemí, y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó, pero Ruth se quedó con su suegra, y entonces Noemí le dijo a Ruth, tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelvete tú también con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas iré yo. Donde tú viva, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la muevita, regresó de los campos de Moab, y llegó con ella a Belén, al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Alabaré al Señor toda mi vida. Alabaré al Señor toda mi vida. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob, y pone su esperanza en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y cuanto el mar encierra. Alabaré al Señor con toda mi vida. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos, y libera al cautivo. Alabaré al Señor toda mi vida. Abre el Señor los ojos de los ciegos, y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo, y toma al forastero a su cuidado. Alabaré al Señor toda mi vida. A la viuda y al huérfano sustenta, y trastorna los planes del iniquo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sion, reina por siglos. Alabaré al Señor toda mi vida. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado a los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a Él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Este es el más grande y primero de los mandamientos Y el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas Palabra del Señor Como he dicho al inicio, he querido hoy tomar las oraciones para pedir la virtud de la caridad Porque precisamente el Evangelio nos habla de esta virtud Y el Señor pone de manifiesto ante la trampa que intentan tenderle los fariseos ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y el mandamiento más grande es el mandamiento del amor Dios es amor, Dios caritas es Una de las grandes encíclicas de Benedicto XVI, el Papa Emérito El Señor nos recuerda lo que ya Dios le había revelado al pueblo de Israel Que tiene que amar al Señor con toda su alma Que tiene que amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente Son tres facultades que están en la esencia del ser humano La facultad del entendimiento, la mente La facultad del alma, de la vida Y la facultad del corazón, del amor ¿Qué significa amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente? Significa en primer lugar El amor, el amarle con todo el corazón Que Él tiene que ser el centro de nuestras motivaciones Que Él tiene que ser el motor Que nos mueva a hacer todas las cosas Dios tiene que estar en el primer lugar de nuestra vida Por eso tenemos que amarle con todo el corazón Él tiene que ser el centro de nuestros afectos Él tiene que ser el centro de lo que somos, de lo que hacemos Eso es amarle con todo el corazón Ponerle en el primer lugar Escucharle, obedecerle, adorarle como Él se merece Eso es amar a Dios con todo el corazón Amarle con toda el alma Es decir, entregar nuestra vida por completo a Dios Cada cosa que hacemos Nuestro día a día Nuestros talentos Todo Tenemos que ofrecérselo a Dios Porque se lo debemos todo a Él Nada hay que podamos hacer Que no sea gracias a Dios Porque como diría San Pablo En Él vivimos En Él nos movemos En Él existimos En Él está nuestra vida En Él está nuestra alma Él es el que nos anima El que nos inspira El que nos da ese hálito de vida cada día Por eso amarle con toda el alma Con toda nuestra vida Y en último lugar Amarle con toda la mente Dios no sólo es Un Dios con el que se puede tener una relación De sentimiento Me siento a gusto con Dios Mira cómo me ama Dios Y yo intento amarle Dios también Dios también Se acerca a nosotros A través de nuestro conocimiento Y podemos Llegar a Dios Conociendo por ejemplo La creación Nuestra fe No es una fe irracional Nuestra fe No es una fe ciega Nuestra fe Es una fe Que está llamada A crecer A profundizar En el conocimiento de Dios Por eso amarle con toda la mente Es purificar nuestros pensamientos Poner en el centro De nuestros pensamientos La palabra de Dios Que sea la palabra de Dios La que guíe y oriente Nuestra forma de pensar Nuestra forma de discernir Nuestra forma de enfrentar Los problemas de la vida Eso es amar a Dios Con toda nuestra mente Pues pidámosle al Señor Que anime en nosotros El don La virtud De la caridad Para que podamos amarle a Él Con todo el corazón Con toda el alma Con toda la mente Y amándole a Él Podamos amar al prójimo Como Dios nos manda Oremos en silencio Queridos hermanos Presentemos con humildad A Dios nuestro Padre Nuestras súplicas Y nuestras oraciones Pidamos en primer lugar Por la Santa Iglesia Para que siga anunciando El amor de Dios A todos los hombres Roguemos al Señor Pidamos por el Papa Francisco Por nuestros obispos Por los pastores de la Iglesia Para que seamos fieles Al amor que hemos recibido de Dios Y transmitamos la fe íntegra Como Cristo nos la ha enseñado Roguemos al Señor Pidamos por la paz De todo el mundo Para que se frenen las ambiciones Desaparezcan las enemistades Y brote el amor Y la concordia En el corazón De todos los hombres Roguemos al Señor Pidamos por los emigrantes Los prisioneros Los desempleados Y los que están lejos De sus hogares Para que se sientan hijos De la gran familia de Dios Y encuentren consuelo En sus penas Roguemos al Señor Pidamos por todos Los que estamos aquí Reunidos en el Señor Para que Dios nos conceda Perseverar en la fe Y crecer siempre En la caridad Roguemos al Señor Pidamos al Señor Por todos aquellos Que se encomiendan A nuestras súplicas Y oraciones Roguemos al Señor Y pidamosle Que nos dé el don De la caridad Para amarle Con todo el corazón Con toda el alma Y con toda la mente Como Él se merece Roguemos al Señor Protege Dios de bondad Con mano poderosa Al pueblo que implora Tu misericordia Para que obtenga Alivio y consuelo En la vida presente Y alcance El gozo eterno Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Bendito sea Señor Dios El universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Bendito sea Señor Dios El universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te presentamos Él será Para nosotros Bebida De salvación Bendito sea Bendito sea Por su vida Que te dé Senta Señor Nuestro corazón Contrito Nuestro espíritu Mío Que este sacrificio Es agradable Para ti Dios mío Hoy en tu presencia Lava del tubo Mi delito Señor Limpia y purifica Mi pecado Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Santifica Señor Nuestras ofrendas Y por este sacrificio Eucarístico Conceden Hacer llegar Tu amor A todos los hombres Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre Y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por el Que es tu palabra Hiciste Todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que Hecho hombre Por obra Del Espíritu Santo Y nacido De María La Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor El En cumplimiento De tu voluntad Para destruir La muerte Y manifestar La resurrección Extendió Sus brazos En la cruz Y así Adquirió Para ti Un pueblo Santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos Tu gloria Diciendo Santo 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 es El Señor Dios El Universo Llenos Están En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosana En el cielo Te damos Gracias Y te bendecimos Dios Santo Y fuerte Porque diriges Con sabiduría Los destinos Del mundo Y cuidas Con amor De cada uno De los hombres Tú nos invitas A escuchar Tu palabra Que nos reúne En un solo cuerpo Y a mantenernos Siempre firmes En el seguimiento De tu Hijo Por eso Porque solo Él es el camino Que nos conduce Hacia ti Dios invisible La verdad Que nos hace libres La vida Que nos colma De alegría Por eso Padre Porque tu amor Es grande Para con nosotros Te damos gracias Por medio de Jesús Tu Hijo amado Te glorificamos Padre Santo Porque estás Siempre con nosotros En el camino De la vida Sobre todo Cuando Cristo Tu Hijo Nos congrega Para el banquete Pascual De su amor Como hizo En otro tiempo Con los discípulos De Maús Él nos explica Las escrituras Y parte Para nosotros El pan Te rogamos Pues Padre Todopoderoso Que envíes Tu espíritu Sobre este pan Y este vino De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro El cual La víspera De su pasión Mientras estaba A la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes De su pasión De su pasión De su pasión Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias con la plegaria de bendición Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre de bondad Celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo A través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva Y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece Con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros El espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir El cuerpo y la sangre de tu Hijo Y haz que unidos al Papa Francisco Y a nuestro Obispo Carlos Seamos uno en la fe y en el amor Danos entrañas de misericordia Ante toda miseria humana Inspíranos el gesto y la palabra oportuna Frente al hermano solo y desamparado Ayúdanos a mostrarnos disponibles Ante quien se siente explotado y deprimido Que tu Iglesia Señor Sea un recinto de verdad y de amor De libertad, de justicia y de paz Para que todos encuentren en ella Un motivo para seguir esperando Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo Y de todos los demás difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida En la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación Por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María Madre de Dios Los apóstoles y los mártires San Francisco de Asís San Juan Pablo II Y todos los santos Te invocamos Padre y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo La paz la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Gracias por ver el pecado del mundo Gracias por ver el pecado del mundo Gracias por ver el pecado del mundo Gracias. 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 Rezamos el cántico evangélico que está en la página 37. Amén. 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 Gracias.